Dale, yo me alejo. Yo te ayudo. 3, 2, 1. Ay, ya es miércoles. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué estás buscando? Que yo te doy un cuadernazo. No sé si fue la mejor decisión, pero bueno, ahí la llevamos. Hola a todos, yo soy Ali, soy de Egipto y vivo aquí en México. El día de hoy les voy a enseñar cómo es vivir con dos latinas. Hace unos días que me odé a vivir con mis dos amigas youtubers. Me van a mostrar un poquito del conflicto que pasa dentro de nosotros. Pasa cosas raras porque somos religiones diferentes, somos culturas diferentes. Todo es diferente, color de piel diferente. Cada persona de nosotros es diferente. Así que les voy a mostrar otro día cómo vivimos juntos de chocos culturales que pasan dentro de nosotros. Así que vamos a vivir un día juntos. Hay seis vlogs que subimos juntos. El primer vlog está en mi canal y el segundo está en el canal de Yezee. El tercero está en el canal de Katherine. El cuarto está en mi canal y así damos la vuelta en los tres canales. Así que los dejo los tres canales abajo en la descripción. Así que vayan a ver los últimos vlogs. Estoy vloggeando. ¿Tienes problema? ¿Con qué permiso? Ya empiezan, tan temprano. Así empieza el día, todos los días. Tan temprano, qué pese. Que para vivir con unas latinas, un poco de drama. Un poco de drama. No, hoy no quiero que nadie me grabe. No lo permito. No lo permito. Tú tienes tu drama con ella, no conmigo. Así que esa es la comida. ¿Conmigo? Ustedes son los dramáticos aquí. Quítame la cámara. Es verdad, no es broma. Comenten ahí. Ella es la dramática de esta casa. Con él, con él. Los dos juntos. ¿Ustedes creen que yo con esta carita yo hago algo? No, ¿verdad? No, si ven la cámara angelita, bro. Después me está regañando todo el día. Anoche me dejaste un vaso ahí sucio. ¿Ya ven? Ah, pero yo te dejo cosas sucias en el fregador. ¿Ya ven? Eso es lo que yo estoy hablando. Ajá. Bueno, ella es Katherine. Es de Panamá. Acabamos de mudar juntos hace una semana. Sí. Ella es Gise. No lo conozco. Lo encontramos en la calle. Le dijimos, ven a vivir juntos con nosotros porque le sentimos mal por ella. Te vas a ir de la casa, ¿viste? Te vas a ir de la casa. No, una disculpa. La verdad, ella lo puede hacer y me saca de la casa. Ella es Gise. Es una chica de Venezuela que nació en Venezuela, pero vivió casi toda su vida en Panamá. En gran parte. No sé si fue la mejor decisión, pero bueno, ahí la llevamos. Tenemos una semana viviendo juntos. Los últimos videos, como les dije, van a checarlos para ver por qué nos mandamos juntos, quién somos, para conozcan un poquito de cada uno de nosotros. Y yo ahorita estoy estrenando un video. Vamos a comer tacos después de dos años que ellas salieron de México. Así que somos tres culturas diferentes, tres religiones diferentes. O no sé qué es ser religión. Tres religiones diferentes. Yo no, yo no partí con una religión en sí. Bueno. Yo soy espiritual. Ok. Sí, porque levanté a la mañana y le vi aquí haciendo cosas raras. Cosas raras. No, no, no. Con respeto. Pero él se levanta todos los días con su alfombrita a orar. Y él llama a lo nuestro cosas raras. Como si no fuese a volar en la alfombra. No, no, no. Estamos tratando de conectar el... Aladín. Aladín se quedó pendejo. Oye, respete, dice. Está bien. Sé no ofender, pero es que estaba... Pienso que estaba haciendo yoga. Es un refrán. No es que te dije eso. Es que cuando tú dices, dices que bueno, Katerin se quedó pendeja. Por ejemplo, es que la persona... Ay, ¿cómo lo explica? Yo creo que no ibas a terminar de decir lo que yo estaba diciendo. No, es que no sé cómo explicarlo. Porque es como decir, dices que bueno, Katerin hace esto. Y Alí hizo algo igual. Pero tú te quedaste boba al lado de él. Pues como que él lo hizo mejor. Ya, ya, ya. ¿Me entiendes? Pero no es como algo ofensivo. Eso es. Yo más o menos entendí lo que ella quería decir. Esa es la problema. Que a veces peleamos mucho que nos entendemos por el idioma. Porque mi idioma nativa es árabe. Ellas hablan español. Y somos totalmente diferentes en pensamientos, en religión, en color de piel. Nada más el cabello. Miren eso. Que es chino. Somos chino. Hasta los chinos son diferentes. Miren esos chinos. Miren esos chinos. Y miren esos chinos. En verdad, Alí tiene como, de verdad, mucha destreza en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo paso mucho tiempo hablando inglés, mentalmente me canso mucho. Y él, ayer que salimos, de verdad, estuvimos un largo tiempo hablando, hablando y hablando y hablando. Y él, hablando en español, luego llegó a la casa, dijo, estoy muy cansado. Y yo decía, pero ¿por qué estás cansado? Y era que mentalmente estaba cansado de hablar en español, ¿no? Sí. Y es bien duro, ¿verdad? Lo siento mucho. Sí, pero tú no te cansas de regañarme en español. No, claro que no. Y mi día está en poco. Regáñame en árabe. Ponme en mi lugar. Bueno, ahorita ya empezamos con otro día. Voy a hacer mi licuado mamalón, porque voy a ir al día. Vamos a poner avena. Miel. Después vamos a poner coco. Después vamos a poner un plátano. Después vamos a poner leche de coco, que yo hice. No, fue leche de coco, fue leche de almendro. Ah, leche de almendro que yo hice. Una disculpa. Después pongo un scoop de proteína. Y ahí hice mi licuado. Ahí está. Y así empiezo mi día. Y así. Aprovecho. Ahorita voy a comprar garrafón de agua. Ahorita regreso. La problema de todos los días. ¿Qué? Cuando compramos un garrafón. ¿Cómo poner esto? Eso es lo que tengo que poner alguien. Ágil. Veloz, dinámico y con fuerza. Y como tú eres la que te hace ejercicio todos los días. Ah, bueno, a Lee también va al gimnasio. No sé. No sé. Team Marine del shopping web. Tu perro más carácter fue. Yo no fui. Fue pepepe. Al pegar que ella fue. Con cara de pepe. Tantas alas de la roda. Con los pasis de tu abuela. Comiendo arroz con ciruela. Te toca, Lee. Mira que yo no. Te toca. ¿Vis qué? Katrin lo va a poner. Katrin. Katrin. Lo va a poner Gise. Que te mojas. Es tu problema. Esto es un problema. Oiga, espera, espera. Antes. Antes de que la ponga. Antes de que la ponga. Por favor, comenten allí cómo se pone ese asunto porque aún no lo hemos descubierto los extranjeros, ¿ok? Dale, vamos, pues. Dígan si esta es la manera correcta. Ok. Ya le quitó la tapa. No tiene tapa. Es que se ve así. Yo me alejo. Yo te ayudo. Tres, dos, uno. Ay, ya es la miércoles. No puede ser. Es la vez horrible. Yo prefería hacerlo solo. No puede ser esto. Ya lo voy a hacer contigo otra vez. Mira, esto solo se movió todo. Una cosa que dice, no, no, chichise. ¿Por qué? Te pasaste. ¿Pero qué te pasó? Esto no puede ser así siempre. Por eso que comenten. ¿Cómo se pone? Yo digo que es un solo. ¿Cómo se pone eso? Por favor, de verdad, no sabemos hacerlo. Necesitamos ayuda. De verdad. Ya, este es el quinto que ponemos. Y lo ponemos mal. Gracias por comprar el agua, Ali. Cuando gustes. ¿Te estás coqueteando o qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Estás coqueteando con ella? ¿Qué? 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 ¿Qué te envoja tú? ¿Qué estás buscando que yo te tengo un colegazo? ¿Qué es? ¿Qué es colete, primero que todo? Porque la gente no entiende eso. Esto es un coleto. ¿Cómo le llaman a ustedes? Trapeador ¿Tú estás celosa? ¿Tú estás celosa? Pues no debería tratarla muy bien Algo está pasando aquí Algo está pasando aquí, nada más digo Ya Gise, ya no te haces como Yo limbo sola, yo cocino sola, que alineamos también Ella se hace Cuando la cámara está encendida Es que Gise aparece con trapeador, cocinando y haciendo de todo Pero cuando está apagada, ella dice Catherine, ve a hacer eso Aline, ve a hacer lo otro Eso ustedes no lo ven Alguien tiene que administrar ¿Administrar qué? La labor de la casa ¿Y tú eres la administradora de esta casa? Mamá Gise Pues la vamos a despedir, porque esto está muy mal administrado Quiero verlo sin mí Quiero verlo, quiero verlo ¿Creen ustedes que podemos vivir sin Gise o no? Vuelvan y comenten allí, por favor Chicos, en este momento estamos viendo el estreno del video de Aline El 4 Blob, yo no lo puedo creer Número 4 Yo tampoco creo que ya sea el 4 y en, ¿en qué momento? Es impresionante Gente, por favor recuerden Todos los días a las 12 del mediodía hay un nuevo video Menos los sábados, ¿ok? Estamos en el estreno de Aline Mañana yo estreno video Pasado Gise estrena video Y así todos los días Menos sábados Ahora sí, al gym ¿Vienes a almorzar? Porque nosotros creo que nos vamos ¿A dónde? Creo que vamos al centro Vamos al Walmart Ah, también A comprar bolsas de basura ¿Y por qué te vas en la moto y compras tú las bolsas de basura? ¿Por qué van a ir al centro, pues? ¿Por qué van a ir al centro, pues? ¿Qué te pasa? Párame esa cámara Para discutir No, para que la gente vea Lo que yo estoy sufriendo Ok Aquí ahora dijimos A la una Yo llegué a la una Ok, no es mi culpa Que mi amigo no haya podido siempre No, es que Eso no puede ser Necesitan respetar el tiempo de la gente Mamá mexicana Volando a las chanclas Me está invitando a su gym Vamos a su gym Ay, ¿te ves? ¿Te ves bien en la cámara? Sí Lo quiero enseñar Algo ahorita Que es Yo soy fan Pero fan De esta pan Esta pan Esta pan es una delicia Lo hace la mamá de Monse Es Ay, no, no, no O sea Yo eso lo tomo con un té egipcio Me muero Me muero O sea Y tienen otros tipos de pan Pero eso es mi favorito Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta ¿Cómo damos ánimo en árabe en Egipto? Ánimo No No, no es en español En árabe Ásh Ásh A ver quién puede más Mon Estaba en los 85 Ay, quemándome Ay, 160 Que no me se ven los Censurado Miren, este es el gym Que se va a Mon Es un gym todo fresón No sé de dónde sacas dinero ¿De dónde sacas dinero Para venir a un gym así? A mi sugar daddy Ay, no me toca pierna Me toca Mis biceps y triceps Mon me invitó hoy a su gym Vamos a darle duro Duro No, o sea Cada vez cuando vengo Contigo estás haciendo pierna ¿Eso qué significa? No te van a crecer Esa es la genética O una cirugía o algo Pero más de esto ya no Les dejo mi paper Para una cirugía de chamorro Cuento con ustedes ¿Qué te van a poner atrás? Yo no estoy seguro No te van a poner plástico Te van a poner zanahoria ¿Qué es la agonía? ¡Ánimo conejo! ¡Ánimo! Tú presentas todos los conejos En el mundo Tú puedes Ahora sí terminamos A ver, muestranos el músculo Somos mamados Qué sexy Eso mamona El último ejercicio Yo lo llamo costal de potuas Estoy aquí sentada en los pies de Ali Para que él haga abdominales Cuatro, tres, nueve, cuatro, tres, dos, cinco, cuatro ¿Qué hacen aquí? Una vuelta Tenemos un problema aquí en la casa Esas chicas Les gusta Magnum con almendra mucho A mí no, sin almendra La compañía de Magnum, patrocinanos, mandanos un baquete de helado aquí en la casa porfa Los mando la dirección, abajo en la descripción Pues resulta que no vamos a tomar té egipcio con pan todo saludable Las chicas quieren comer tacos al bastón y suadero ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Así que vamos a comer ahorita Ahorita le enseño ¿Qué burlaste? Resulta que lo he hecho ¿Cómo se puso el casco? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo se puso el casco?